Hoy viajamos atrás en el tiempo, en concreto al año 1952. En julio de ese mismo año ocurrieron los incidentes de Washington DC, en concreto entre los días 12 y 29 de julio. Ese mismo año, en septiembre, ocurrió el incidente de Flatwoods. ¡Hola a todos! Hoy en el canal hablaremos de un caso diferente, hablaremos de algo nuevo, del caso de Flatwoods. Si te interesa esta increíble historia, te invito a que hoy te quedes conmigo y disfrutes del siguiente vídeo. Comenzamos. Nos desplazamos al estado de Virginia del Oeste, un pequeño poblado con el nombre de Flatwoods. Flatwoods era un pequeño pueblo perdido en las montañas, entre los bosques, recordándonos a aquellas películas de Hollywood. Según el censo de Flatwoods del año 1970, tenía un total de 300 habitantes. Esto es muy importante para nuestra historia de hoy, ya que el índice de criminalidad de aquella época en el poblado de Flatwoods era nulo. Era la noche del 12 de septiembre de 1952, cuando un grupo de niños observaron unas misteriosas luces de color rojo en el cielo. Los niños observaron cómo esa misteriosa luz de color rojo se adentraba en la propiedad de un granjero llamado Bailey Fisher. Este grupo de chicos corrieron a casa de uno de ellos. Allí le contaron lo sucedido a la madre de uno de estos chicos, Eugene Lemons, quien no pudo en llamar a la Guardia Nacional de Virginia Occidental. Sin embargo, no habían sido los primeros en llamar y avisar de este extraño avistamiento. El mecánico del pueblo había hecho también una llamada, relatando cómo una gran bola roja se había estrellado más allá del río Elk, hacia el oeste. En la llamada, el mecánico también describió cómo esa extraña bola roja hacía unos movimientos muy extraños, deteniendo su marcha y descendiendo. Hacia las siete de la noche de aquel aburrido viernes, los oficiales de policía salían en dirección hacia aquellos extraños avistamientos. Mientras tanto, en la casa de la familia Lemons, los niños se decidieron a salir en dirección hacia aquella extraña luz. Con la ayuda de la hermana de Eugene Lemons y una linterna, el pequeño grupo, compuesto por siete personas y un perro, puso rumbo hacia aquella extraña luz que se encontraba detrás de la colina. A mitad de camino, el perro dejó de avanzar y se comenzó a comportar de una manera muy peculiar. El animal se negaba a seguir hacia adelante, casi como sintiendo que algo estaba mal más allá de la colina. Lo que pasó a continuación, según los testimonios recogidos de las siete personas, es cuanto menos extraño. Los siete relataron haber escuchado una serie de chirridos metálicos muy extraños. Los siete testigos también declararon que el ambiente estaba cargado como con un aroma fuerte combinado con el olor de la hierba quemada. Un poco más adelante, en la ladera, se percataron de que allí estaba esa misteriosa luz roja. El grupo describió al objeto como una esfera metálica de ocho metros que emitía una luz intensa. Eugene Lemons se percató de que, de repente, el perro comenzaba a retroceder con el rabo entre las piernas. También se dio cuenta de que, en un árbol cercano, había una especie de animal muy extraño con los ojos de color rojo. En su declaración aparece recogido que no le prestó mucha atención, ya que pensó que era un búho o una lechuza. Pero rápidamente se dio cuenta de que eso no era así, ya que alumbró a lo que él pensaba que era una lechuza, y se llevó el susto de su vida cuando vio que era un monstruo enorme, según los diferentes testimonios de unos cuatro metros. Eugene se desmayó, lo que complicó la huida de los otros seis miembros del grupo. Después de este extraño encuentro, todos los miembros del grupo tendrían unos extraños problemas para respirar, los ojos irritados y estarían cubiertos de una extraña grasa con un olor apestoso. La familia Lemons no dudó en volver a llamar a la policía, pero la ayuda tardaría una hora y media en llegar, ya que el comisario se encontraba atendiendo la llamada del mecánico, al otro lado del río Elk. Sin embargo, como en todo buen pueblo, los rumores comenzaron a correr, y en apenas unos minutos la casa de la familia Lemons estaba llena de personajes pintorescos de los Estados Unidos de los años 50, con ganas de dar un escopetazo a lo primero que se moviera. Los exámenes médicos realizados a las siete personas que vieron al monstruo de Flatwoods revelaron algo tremendamente extraño. Los pulmones de los siete integrantes del grupo tenían daños provocados por un gas venenoso, llegando a teorizar que pudo haber sido gas mostazo. La extraña grasa de la que hablamos hace un momento se disolvió como si nada, aunque sí se llegaron a tomar muestras. Días más tarde, y gracias a la labor del periódico local, el Flatwoods Democrat, la noticia llegó a todos los rincones de los Estados Unidos, e incluso a países extranjeros. Fue de esta manera como comenzaron a llegar diferentes periodistas al pueblo, buscando información sobre el monstruo de Flatwoods. El Instituto de Astronomía de Virginia del Oeste declaró que había registrado el paso de un asteroide con la misma dirección. La versión oficial afirma que lo que vieron los siete testigos fue una simple lechuza, y las muestras que se tomaron de la misteriosa grasa desaparecieron con la excusa de que se trataba de grasa de una camioneta. Lógicamente, la gente no se creyó esta versión. Los siete testigos declararon haber visto un objeto metálico en el suelo, no un asteroide pasando por encima de sus cabezas. La explicación de la lechuza no parece ser muy convincente. Ninguna lechuza mide cuatro metros de altura. Por último, el hombre que declaró que la grasa pertenecía a su camioneta, meses más tarde, reconoció que había usado esa misma grasa en otra ubicación a unos cuantos kilómetros del lugar de los hechos. Parece ser que la grasa salpicó un poco. Si continuamos analizando los diferentes reportes que nos han llegado hasta día de hoy, nos encontramos con que, durante los días posteriores al encuentro, varias personas más reportaron haber visto lo mismo que vieron los siete testigos. Uno de ellos, el propio comisario de Flatwood, quien fue perseguido durante varios kilómetros por esa extraña bola metálica. Lo más gracioso es que nuestros siete testigos fueron acusados de brujería, ya que Flatwood es un pueblo ubicado dentro del conocido Bible Belt americano, una serie de pueblos y ciudades donde la iglesia protestante juega un gran papel dentro de la sociedad. Se les acusó de haber visto al propio diablo, pero quién sabe si lo que vieron fue en realidad cosa de otro mundo. Después de esto, la información directa desaparece. El último dato relevante que nos queda por decir es que el pueblo de Flatwood fue visitado por los famosos hombres de negro, quienes pidieron que no se siguiera hablando del tema. Y esto es todo lo que se sabe acerca del caso de Flatwood. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejarnos un like o un comentario. Eso a ti te sale totalmente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo. Así que ya sabes, déjanos ahí un pulgarcito para arriba o déjanos un comentario. Si no estás suscrito aún y te gusta nuestro contenido, lo mismo, es totalmente gratuito. Así que suscríbete. Sin nada más que decir, nos vemos la semana que viene con más contenido histórico. Hasta pronto.